Dejé a mi chica en casa y tomo un taxi para el salón Cargando mi instrumento, mi espalda se siente mejor Ves que voy al gimnasio, tres veces por semana, me levanto a la mañana Y como ave ya no, ya no, ya no Y ya no más basura, ya no más de esa mierda, ya no Es que no sirve de nada, no te ayuda, no te sirve, no, no Y es que te saca las ganas, de todo es una mierda, un bajón A mí me volvía loco, volvía loca mi chica, no sabía cuándo volvía Por suerte ahora estoy mucho mejor Mejor Pero espera que hago un llamado, un llamadito y ya estoy con vos Chú, 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 chú Oh, basura, ya no más de esa mierda, ya no 10 y 20 minutos y ya estamos en 42 Ay, si pudiera matarte, lo haría sin ningún temor Estoy parado en la vereda, la gente que me espera Desde frente a la otra tierra, si yo ya te di la dirección Dirección Si no traes esa mierda, la mierda te va a tapar a vos Chú, 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 chú Ya no más, basura, ya no Toma de esa mierda, ya no Chú, 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 chú Chú, 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 chú Chú, 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 ch